Mientras brillan las estrellas Y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas Sé que no te dejaré de amar Si escucharas mi lamento Si me vieras volvería Ya he pagado un alto precio Por el mal que yo te hacía Soy culpable ya lo sé Estoy arrepentido de mi vida Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy que no pude sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mire mi retrato Si algo en ti queda de mí Pereza por favor Imagíname sin ti Se ha borrado mi sonrisa Y la lluvia no ha cesado Si supieras cómo duele El no tenerte aquí a mi lado Soy culpable y yo lo sé Estoy arrepentido Imagíname sin ti Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy Quiero poder sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mire mi sonrisa Cuando mire mi retrato Si algo en ti queda de mí Pereza por favor Imagíname sin ti Soy culpable y yo lo sé Estoy arrepentido Te pido Y regresarás a mí Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy que no pude sobrevivir Y no se llenó Cuando mire mi retrato Que nada es mí Pereza por favor Imagíname sin ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!